Ueno-san wa Bokuyou, o la señorita Ueno, es torpe, es la adaptación animada de un manga homónimo escrito y ilustrado por Tugeneko. Pertenece al género comedia y su demografía es seinen. Toda la historia gira en torno a... ¿Saben? Es que la historia de esta serie es muy básica, así que voy a explicarlo de forma más sencilla para que, bueno, sea más sencillo para mí de narrar y más sencillo de ustedes de entender. Esta es Ueno. Ella es un genio y es la presidenta del club de ciencias de su escuela. Este es Tanaka, él es un chico normal como tú o como yo, aunque algo distraído. Bueno, está enamorado de Tanaka, pero ella no sabe cómo decirlo y por eso le manda indirectas súper obvias para que Tanaka se dé cuenta. Pero como este último es tan despistado no se da cuenta. Y la historia y su comedia gira en torno a eso. Ya sabiendo de qué va la serie, hablemos un poco de su humor. Debido a que su demografía es seinen, se entiende el uso del humor verde, pero sin dudas a veces se van al choto al usarlo. Como la escena en donde le dan nalgadas a la protagonista. Entiendo el chiste, pero como dije se van al choto. O la escena de la orina. No, esta no. Esta. Es otra que se va a la mierda. Oh, Anikei. No aguantas nada, te alarmas por un poco de orina. No digo eso, sino que me parece muy exagerado. El chiste al final fue personaje A y personaje B quieren asustar a personaje C. Y el remate del chiste es que personaje B es el que termina asustado. Ok, el chiste está, pero era necesaria la orina, o sea, se entiende de que se asustó, pero la orina es como muy exagerado. El punto es que su humor verde se va a la mierda y más que dar gracias se vuelve desagradable. Pero el humor verde no es el eje de todo, el chiste principal es este. Personaje A crea un artefacto que sirve para avergonzar a personaje B. Y el remate es que personaje A termina siendo víctima de su propio plan y es el que termina avergonzado. Fin. No es la comedia más rebuscada o con el humor más inteligente, pero su humor slapstick es decente si tuviera que resaltar algo, ¿no? Escenas como estas Son divertidas de ver. La animación de la serie es competente y es homogénea con la comedia slapstick mencionada anteriormente. Aunque la cosa que más destaca es su edición. Es muy frenética, la música cambia de tono muy rápido, los tonos en imagen pasan de uno a otro para enfatizar en las emociones de los personajes y los efectos de sonido que siempre están estimulando hacen énfasis en las acciones de los personajes. Es sin dudas muy buena para el tipo de serie que es. Más allá de eso no veo otra cosa, es una serie que abusa mucho del humor verde, no tiene un humor bien estructurado y sus remates o se van a la mierda o carecen de todo impacto. En conclusión, es un anime mediocre, se pueden rescatar el montaje y su animación, pero lo demás es muy meh. Si tuviera que darle un puntaje o calificación, diría que está meh. Si llegaste al final del video te quiero agradecer por tomarte el tiempo de verlo completo. Si te gustó dale a like, sígueme en twitter que ahí vivo. Y si tienes alguna sugerencia para el próximo video, o sea, si quieres que hable de un anime en particular, déjalo en los comentarios así yo lo anoto y posiblemente el video se realice porque estoy teniendo en cuenta mucho las ideas que me ponen. Eso es todo, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.